Caminaré hacia tu altar y allí mi amado te encontraré No quiero otra cosa que no seas tú Bajo tu sombra quiero habitar En tu silencio te sentiré Y en tu presencia Me gozaré No quiero otra cosa que no seas tú Bajo tu sombra quiero habitar Aquí en tus atrios halle perdón Y un amor inexplicable me ha roto No importando mi condición de quedar me salvaste Caminaré hacia tu altar y allí mi amado te encontraré No quiero otra cosa que no seas tú Bajo tu sombra quiero habitar En tu silencio te sentiré Y en tu presencia me gozaré No quiero otra cosa que no seas tú Bajo tu sombra quiero habitar Aquí en tus atrios halle perdón Y un amor inexplicable me ha roto No importando mi condición de pecado me salvaste No quiero otra cosa que no seas tú Bajo tu sombra No quiero otra cosa que no seas tú Bajo tu sombra No quiero otra cosa que no seas tú Bajo tu bien No quiero otra cosa que no seas tú Bajo tu sue Yo me quedaré, nada me apartará Nada me apartará, aquí me quedaré Yo me quedaré, nada me apartará Nada me apartará, aquí en sus adiós Ayer perdón y un amor inexplicable en el amor No importando mi condición De que no me salvaste Aquí en tus años, allá perdón y un amor inexplicable en el amor No importando mi condición De que no me salvaste No importando mi condición De que no me salvaste No importando mi condición De que no me salvaste No importando mi condición De que no me salvaste De que no me salvaste De que no me salvaste